He renunciado, he renunciado porque es una carga, es una carga, es mucha responsabilidad y como que yo me traslado todos los días de Pedro Juan allá, verdad, y ahora estoy viendo mi traslado, ojalá me den, porque ya he solicitado en varias ocasiones y nunca me dieron, verdad, y no es justo luego que yo viva dos cuadras acá y me vaya 20 kilómetros, no te parece? ¿Cuánto tiempo estuviste en Zanja? O sea que estás todavía, ¿cómo jefa te digo? No, no, como jefa no estoy. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y la verdad que yo no recuerdo, no recuerdo, tendría que ver entre mis papeleos de allá desde, ¿qué año? 2014, 2013, por ahí, de por ahí, hasta la semana pasada. ¿Nos 10 años más o menos? Sí, sería. ¿Y cuál sería el motivo del porqué tomaste esta decisión? Y como te digo, es una carga, es una carga que el mísero sueldo, yo soy creo que la funcionaria que menos gana en todo el país, verdad, y se te descuentan muchas cosas y me arriesgo, verdad, y a mi edad ya no pienso continuar, es mucha carga, mucha carga, mucha responsabilidad. ¿No es que hay como negar que se hace por el lado brasileño, el ir y venir? Sí, sí, no existe hacia el Paraguay, no existe camino, nosotros, solo por el Brasil. Y con este tiempo feo, ni pensarlo, no, no existe lo mismo. Yo nunca me fui, nunca, luego ni probé, a no ser en cada elección, cuando traigo los documentos con la camioneta de la policía. La última vez que vinimos con la camioneta de la policía, ellos decidieron venir por el Brasil, en la interna pasada, porque eran las 11 de la noche por ahí, e incluso los policías me preguntaron, y yo les dije, no, ustedes son los responsables, ustedes lo que sabrán, y vinimos por el Brasil, porque por el Paraguay no hay camino, y bajo lluvia salimos de allá, las 11 de la noche por ahí, en la interna pasada, así es. Bueno, pero continúa siendo funcionaria el registro. Sí, continúa, ahora estoy viendo mi traslado para acá, para el Juan Caballero. ¿Y eso cómo se da con una decisión política o cómo es la cuestión? No, yo estoy viendo a través de todas las documentaciones a nivel del trabajo, verdad, ya estoy yendo, justamente estoy acá porque tengo que, bueno, la verdad que sí, por casualidad nos encontramos acá, yo estuve, viste que estoy con el...